No solo somos un cuerpo físico, somos mucho más, somos energía, y eso sí es entendible como un concepto espiritual, pero también ya es ciencia, somos fotones. ¿Qué pasa si empezamos a usar este conocimiento a nivel corporal, a nivel corporal físico? Te sanas, te sanas. El efecto es sanador porque tenemos mucho, hemos jalado, lo tenemos atorado en el cuerpo físico, bloqueos que podemos liberar cuando empezamos a reconectar con los demás niveles o lo llamamos cuerpos de luz, físico, astral, cuántico, etc. Tú no eres solo lo físico, esta densidad de lo físico, pero también eres astral, eres cuántico, eres solar, etc. ¿Qué tiene esto que ver con lo que me invitaron a hacer este video? A un manifiesto para el nuevo tiempo. Si aterrizamos este conocimiento a los temas terenales de la vida aquí y ahora, de eso se trata exactamente. Se trata no de volar para arriba y esa trampa en la que todavía caemos mucho, de querer volar, pensar que la espiritualidad es ir más alto, más alto, más alto. Hacemos que fluya en las dos direcciones, que la ascensión, la reconexión con todos los cuerpos de luz, 12 cuerpos de luz, es también una descensión. Entonces vamos a llegar a lo físico, a la vida aquí y ahora. Ya hemos mencionado la salud física. El beneficio es para tu cuerpo. También con esta luz vas a entender dónde está atorado, dónde las estructuras viejas de las relaciones, del dinero, de cómo vives, en qué entorno vives, qué está mal, qué tenemos que cambiar. Y está obsoleto, está pasando por sí solito, la política, las empresas, el trabajo en equipo. Y luego podemos desde ahí hacer el paso y hablar de relaciones de pareja de luz, de dinero de luz, de las nuevas economías de luz. Y usando todos los niveles, de los cuales les voy a hablar brevemente todavía. ¿Listos? Yo desde ya unos años casi solo estoy haciendo ahora ese trabajo de los 12 cuerpos de luz, que corresponden a 12 genéticas o hélices genéticas de luz, 12 chakras, 12 niveles de conciencia y estoy distinguiendo también 12 niveles de comunicación o lo podemos llamar lenguas de luz. ¿Ok? Si gusta cerrar un poco los ojos, inhala y exhala. Desde lo físico subimos a lo astral, lo cuántico, lo solar, hasta hiyana, raham, pa'asht, anima, bud, ade, ge, ide, k'ad, barzna, mat, et, k'i, hasta, nes, ya, et, j'otu, recinto natural, semuk. Aquí también está todo ese físico, lo que hemos creado, pero atrás hay mucho más. Como antes en los templos, en las culturas antiguas. Y todos mis estimados, lo que estamos soñando, o soñando como del nuevo mundo. Decimos, así quiero que sea la nueva vida, el nuevo mundo. Todo eso ya ha pasado, por eso vamos a dimensiones superiores a otras estrellas, vemos su historia, vemos que nos cuentan. Ellos han pasado por todo eso. Así, no es tan grave, no es tan nuevo todo eso. Seguimos conectando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro solar, cinco, cinco sonoro, cuerpo solar, sonoro, cuerpo crístico, cuerpo maestro, cuerpo latís, cuerpo espiral, cuerpo uroboros, cuerpo atma. Y자는 Israelis ya más está. I'm Pascal, Kingrup, Mexico,? Suiza. Ah, Kelley. Gracias.